Nueva reacción en base a lo que venimos haciendo y lo que sucedió hace muy poco con el fenómeno Haaland y su debut en el Borussia Dortmund. Dije, vamos a buscar los mejores debut con goles en partidos, selecciones, Champions, fútbol en Europa, América, donde sea que ruede la pelota. Y vamos a reaccionar a esas debut con muchos goles o goles o golazos, mejor dicho, porque recuerdo haber visto un gol de Ibrahimovic cuando debutó la MLS que fue atómico. Like, suscribirse que es completamente gratuito, 20.000 likes, no cuesta nada, cuesta cero. Seguime en Instagram en la primera línea de la descripción. Recuerdo este partido porque era muy fan en esa época de Chelsea con esa camiseta. Creo que venían a ser recientes campeones de la Champions League cuando llegó Oscar o fue después inmediatamente porque esa Adidas dorada la recuerdo. Debutó nada más y nada menos que en Champions y este gol es un golón. Miren la curva de la pelota, por favor. Nada más y nada menos que Buffon. Del otro lado, Pirlo estaba en cancha. A ver, Rashford. Frente al no sé quién. A ver acá. Debut en Manchester United, dice la descripción. Bien. Primer partido en los Red Devils. Entra solo por el medio, la baja mata y mete el primero. ¿Habrá metido uno solo? No, metió dos. Bien. Que acá muchas veces no importa la calidad del gol o un gol elegante. Lo que el valor de esto es que estás debutando en un equipo o venís de las inferiores, entras al primer equipo y la clavas. Otra vez Rashford contra el Arsenal. Debut en Premier League. Bien. Contra Peter Sech. Hace muy poquito. Es que Rashford es uno de los pibes. ¿Segundo gol? Segundo gol de Rashford. Me vuelvo loco. Creo por el estadio. Creo que es. Pareciera que es el estadio del Arsenal. Sergio Agüero. Debut en el... ¡Volví al rojo, por favor! Lo recuerdo. Esto lo recuerdo. Lo recuerdo. Y creo que mete otro. Creo que mete otro. Acá está. Bombazo Kun Agüeresco. Ahí empezaba a nacer la leyenda en la que hoy se convirtió. Y hablando de leyenda. Rooney. Debut en el Manchester United. Creo que es. Esto es Champions. Debut en Champions League contra el Fenerbahce. Primero. No tengo idea cuánto has metido. Este es el segundo. Fenerbahce también. Dos. ¿Cómo la deja pasar? Y la cruza divina. ¿Habrá metido el tercero? ¿O pasa...? Qué pedazo de debut, hermano. Por favor. ¿Qué pedazo de debut? Por favor. Álvaro Recoa. Sudamericano. Uruguayo. Álvaro entró cuando el partido estaba 0-1 abajo. No puede ser real lo que vi. En mi vida vi este gol. Por favor, Recoa lo que le pegaste. Este sí lo vi. Hasta el arquero vino a festejar con el loco. Por favor, Alvarito. Un guante tenés en ese pie, hermano. Álvaro Recoa era uno de los mejores jugadores en cuanto a pelota parada. Recuerdo este debut. No recuerdo este gol. Pero recuerdo que cuando debutó, que venía del Mónaco. Venía del Mónaco, ¿no? Debutó con gol en el United. Se lo llevaba a puestos. Se fue quedando un poquitito Martial. Pero lo que no quiere decir que es un grandísimo jugador. Zlatan Ibrahimovic en Los Ángeles Galaxy. Este gol lo recuerdo. Este es el gol que hablé al comienzo. El señor que creo, creo, ustedes me lo van a decir. Pero hace poco cuando debutó en el Milan. La vuelta al Milan y metió un gol. Dicen que en todos los equipos donde va. ¡Otro! ¡Por Dios! ¡Narigón hermoso! Ronaldo. ¿2002? ¡Ah, ah, 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 ah! Acá estamos. Acá estamos. Nazario. Después de Messi fue el jugador más hábil que yo había. Hábil en carrera. Hábil y potencia. Pedazo de delantero. Debutó con uno. Veremos. Debutó con dos, parece. Confirmado. Bien. Bien, Nazario hermoso. Que lo tuve acá. Lo tuve acá en la última final de Champions. Zidane. Debut internacional perdiendo 2 a 0. ¡Uy, uy, 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 de zurda. Qué linda camiseta, por favor. Cómo me gustan las camisetas retro, hermano. ¿Segundo? Bueno, cabezazo del primer palo, ángulo. Fue Zidane. Hermosa camiseta. Frentazo, ángulo. Ni el arquero, ni el defensor que estaban en la línea. Ángulo. Ronaldinho. Sevilla-Barcelona 2003. Qué linda época de estos Brasiles. ¡Uh, uh, uh, uh! Zamba, ¿eh? Zamba hermosa y preciosa. Por favor, qué zapatazo, por favor. Andrés Silva. Este lo recuerdo porque sacó una carta ahí. Metió tres. El primero está acá. El segundo está acá. Se la llevó puesta, pero vale gol. Bien. Debut con gol. No se discute. Y el tercero lo recordaba. Lo recordaba. Bien. La defensa del rival que parece también... Ah, el Rayo Vallecano. Mamita. ¡Agua mellán! Debutando en el Dortmund. Esto, la verdad, no tengo idea. Bien. Primer gol. Habrá más. Producción. Bien. Muy bien. No dejándose ganar por el defensor. Segundo gol. Debut, hermano. ¿Habrá habido tercero y tercero? ¿Se habrá metido tres o habrá cuartirolo? ¿Habrá cuartirolo de Auba? Mirá, Auba y Leumann. Qué linda época del Dortmund. Penal para Ravanelli. Pimba. Adentro. Bien. Festejando. Agitando, ¿eh? Debut con gol. Se vino el segundo de Rava. Bueno. Defendiendo es un plata tres el equipo rival, hermano. ¿Qué está pasando? Bien con Rava ahí. Hermosas las camisetas retro. No importa la marca de qué sean. ¿Y acá? ¿Has metido el tercero? A ver, Rava. Ah, le pegaste con el diario, Rava. Pero la clavaste igual. Bien, Rava. Muy bien, Rava. Muy lindo, debut. Argen, Robben, Bayern, Mjölz, Wolfsburgo. 2009. Bueno. Bueno. Rebotín y adentro. Debut y gol. ¿Segundo? ¿Segundo? No, no, no. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Esta frenada de Bondi. Sentó a dos. Al arquero y al defensor. Divino, pelado. Divino, Argen. Frenada de Bondi. Bien. Y adentro. Mágico. Como cuando yo juego al baby football. Vaxuashi. Dortmund. Recuerdo este partido. Metió tripleta. Porque sacó Yves. Lo recuerdo. Creo que venía cedido del Chelsea. Se viene el segundo a ver acá. Bien, bien. Linda. Cachetadita. Lukas Podolski. Liga China también. A ver, atención acá. A pará. ¿El arquero? ¿El arquero? ¿Qué está haciendo el arquero? Podolski, no quiero sacarle mérito a tu debut, pero el arquero, mamma mía, eh. ¿El arquero? ¿Es lo máximo que se puede estirar ese arquero? Va como ahí. ¿De verdad? Mario Balota. Nice. Marsella. A ver con cuánto ha debutado. Penal. El referee marca penal. Se viene el primero. Bien. Bien pateado. Aparentemente, a ver. Bien pateado. Pareció como que... No fue bien pateado, pero gol. A ver acá. Bien. Hay el defensor que está delante. El defensor que está delante. En mi equipo no juega, eh. Segundo por acá. ¿Habrá metido tercero o fue solamente dos? Vamos a verlo en un ratito. A ver. Solamente dos. Ibra. PSG. 2012. Debut. Cancha del PSG. No tengo idea si fue partido de Copa o partido de qué. Lo que sí veo que iban perdiendo. Contra el Lorient. Creo que es esa camiseta. Creo que es el Lorient. Pero iban perdiendo porque fueron a buscar la pelota. O sea, el debut fue con gol. No sabemos si ganó o no. Esa es tarea de ustedes. Y por último, amigos. El gran debut. El que ha inspirado este video. El debut de Haaland en el Borussia Dortmund. No se olviden de dejar su like. Suscripción para ver si les ha gustado este video. Esto ha sido increíble. Yo confío que Haaland va a ser uno de los grandes delanteros que van a venir en el futuro del fútbol. Junto con Mbappé. Junto con él. Junto con qué otros jugadores los quiero leer. Este fue un gran pique de Haaland. De verdad lo digo. Cómo genera el espacio. Y después la grusa hermosa. Lo que Sancho siempre está en el Borussia Dortmund. Divino. Muy bien. Zurdito. Me gusta jugar a la play más con derechos que con zurdo. Quizás. ¿Y esto? Bien. Este gol. Apalala. Bien. Adentro. 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 Segundo gol. Este gol lo invalida el juez de línea. Pero después lo convalidan por Bart. Y maestro. Sí, carajo. Sí, boludo. Cobralo. Que fue gol. Vamos. Vamos. Cobralo que fue gol. Vamos. Y lo convalidaron. Y se vino el tercero de un debut soñado de un jugador en el que prendemos todas las velas. Haaland tiene velocidad. Haaland tiene tiro. Haaland tiene gol. Haaland tiene presencia. Ojalá Haaland nos siga regalando muchas cartas especiales a todos los jugadores de FIFA. Y de la mano del Dortmund, amigos, siga brillando. Amigos, si creen que hay un debut que me olvidé, díganmelo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Like, suscribirse. Y como hace Haaland ahí, nos vemos el próximo video.